Bueno, hace dos años y medio yo trabajaba en la transformación digital de la Armada. Era el lado bueno, estaba en el lado bueno de la Fuerza. Trabajaba en la gestión de datos, automatización de procesos, hacer la vida más fácil a la gente. Era todo bueno y bonito, ¿no? Desde hace dos años trabajo en el mando conjunto del ciberespacio y he descubierto el lado maligno de la Fuerza. Es decir, que es mucho más potente y es mucho más temible. Es más fácil, la gente dice que en el ciberespacio no hay ley. Sí hay una ley, es la ley del más fuerte. El más rápido es como el salvaje oeste. El más rápido tiene la de ganar. El más lento, el más torpe, muere. Pero no vengo aquí a contarle mi libro, ¿no? Como ha dicho el almirante, está en la guerra digital, pero bueno, todo lo que voy a contar es una película. Y esta va a ser mi película. Las operaciones en el ciberespacio y la guerra de Ucrania. Por si alguien se... Voy a dar las ideas de fuerza, lo importante para sacar a la película, lo que comentar al salir del cine. Lo voy a decir al principio, porque si a alguien no le interese, se pierde. Las tres ideas de fuerza. La primera, que es el ciberespacio. El ciberespacio, no me voy a explicar aquí lo que es. Es información, es software, es todo digital. La guerra digital, todo está en un cero, pero es más que la ciberdefensa, que la ciberseguridad. Es la telefonía, la internet, la nube, todas las tecnologías que nos permiten comunicar digitalmente toda esa información digital. El ciberespacio sustenta todas las capacidades militares, lo que ha dicho el almirante, es necesario para las operaciones multidominio. Segunda gran idea. Aquí no sobrevive en esta era digital, no sobrevive el más fuerte, no sobrevive ni siquiera el más grande, que era Rusia, claramente, sino el que mejor se adapte, el más ágil, el que más y mejor innove. ¿Y qué es la innovación? La innovación es una gran idea puesta en práctica. La mejor manera de tener una gran idea es tener muchas ideas. Si tengo miles de ideas, alguna será buena. Y luego que la tecnología, la tercera gran idea que hoy en día, atrás quedaron los años donde la investigación militar iba por delante y arrastraba a la sociedad civil, dijéramos, ahora la tecnología es dual. Y voy a poner un par de ejemplos sobre Arta y Uber y Delta, que es como, digamos, el Uber y el Google Maps de la guerra en Ucrania. Esa foto la pongo siempre, se ven ahí los cinco dominios, es la que más me gusta, se ven ahí los cuatro dominios físicos, tierra, mar y aire y el espacio, y luego el ciberespacio. ¿Cuál es la gran diferencia que se ve ahí? La gran diferencia es que en el ciberespacio es el único dominio creado artificialmente por el hombre. Y esta diferencia es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo conformar el ciberespacio propio. Yo no puedo hacer que la flota enemiga navegue con una mar montañosa y que mi flota, amiga o de mis aliados, navegue sobre una mar plana. En el ciberespacio sí lo puedo hacer. Yo tengo control del ciberespacio propio y puedo alterar el ciberespacio enemigo. Como toda la película, hay un flashback. Este es el flashback. Me llaman los americanos, lo más importante, delante, arriba y al principio. Bueno, este es el flashback de mi película. Era el 1 de julio de 1916, al nordeste de Francia, cerca del río Lausanne. Son ese día, después de varias, detrás de semanas de una lluvia intensa de artillería, al toque del silbato, como decía la doctrina y como así habían sido adiestrados durante años, 120.000 valientes con bayoneta calada y al toque del silbato salieron de su estrichena. Marcharon, la galorista infantería aliada, marcharon en formación cerrada hacia el frente. En minutos, en unas horas, murieron 20.000 personas. Casi 40.000 bajas. En los primeros minutos murieron 6.000 personas. Bueno, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que los altos mandos, no se explica cómo siguieron y siguieron y siguieron marchando. ¿Hasta cuándo? Casi cinco meses, hasta el 18 de noviembre del mismo año. Donde por unos ridículos 320 kilómetros cuadrados perdieron algo más de un millón de bajas. 400.000 bajas británicas más o menos, 200 francesas y 600 alemanas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el flashback de mi película. Que nadie se piense que esto es lo que pasó ahí. Que los que estaban allí, la incipiente era industrial. Los que vivían en esa era, hace más de 100 años, tenían contacto con la era industrial, con la tecnología. Conocían los motores de vapor, habían montado en tren, habían llevado por teléfono, conocían que había rutas aéreas, etc. Pero no aplicaron esa tecnología al campo de batalla. Y seguían formando y combatiendo con la gloriosa caballería que Sable y Lanza en Ristre cargaban contra nidos de ametralladoras o contra blindados. ¿Qué está pasando ahora? Algo parecido. Nosotros, ahora estamos no en la era industrial, estamos en la era digital. Somos ciudadanos de la era digital y nosotros estamos acostumbrados a manejar la tecnología. El Uber, el WhatsApp, el Vizu, un Google Maps. Hay que llevar esa tecnología al campo de batalla. Porque es lo que está pasando ahora en Ucrania. Hay un mando que está luchando con la tecnología de la era industrial y un mando que está luchando con la tecnología de la era digital. Se está viendo quién está ganando. Ese es el flashback de lo que voy a contar ahora de lo que está pasando en Ucrania. Las diez ventajas. Estas son de las pocas diapositivas contextos. Bueno, las voy a resumir en cuatro. ¿Qué está pasando? Ucrania sabía de esto y se preparó. Se preparó para tener libertad de acción superioridad en el ciberespacio. Y consiguió, voy a resumirlo, cuatro cosas principales. La primera es mantener la cohesión y la unidad de su población, de su pueblo. Es la voluntad de vencer. La fe es la victoria. Eso lo consiguió teniendo su prioridad en el ciberespacio. Impresionante el discurso que el 25 de febrero dio Celestri a su población. Celestri da un discurso todos los días, todos los días a toda su población. Primero. Lo segundo, consiguió potenciar la eficacia de sus fuerzas armadas, de su columna vertebral, que son sus fuerzas armadas, su ministerio interior, su fuerza de seguridad y su infraestructura crítica. La consiguió reforzar. ¿Cómo? De nada sirve que yo, los aliados, te pueda dar toda la inteligencia del mundo si tú no la puedes recibir en tiempo y forma y en el lugar adecuado, en el momento adecuado. A través de la superioridad en el ciberespacio, Ucrania es capaz de recibir esa inteligencia cuando y donde quiere. Tercero, evitó, lo que decimos siempre, que el adversario tuviera esa libertad de acción. Es decir, degradó las capacidades del enemigo, de Rusia, sobre todo su mando y control. Lo dejó, en algunos casos, sordo, ciego y mudo. Y fue vital para evitar en los primeros meses que fuera exitosa la invasión. Y lo cuarto, el cuarto, más o menos, es que consiguió, a través del ciberespacio, consiguió la solidaridad, la simpatía internacional. Donde haya un ucraniano con un teléfono, lo que él diga, lo que él fotografíe, lo verá el mundo. Eso lo consiguió a través del ciberespacio, las cuatro cosas principales. Esta presentación está coordinada con la siguiente, la que va a dar el coronel Emilio Rico. Él se va a enfocar en el ciberespacio, en la parte de software, de ciberdefensa, ciberataque. Y yo me voy a enfocar en la otra parte. Por ejemplo, la telefonía, fundamental. Esto es parado en una conferencia, la batalla por las redes móviles. Ha sido espectacular lo que ha pasado en Ucrania con esto y sigue estando. Gracias a las grandes teleoperadoras, Kevstar, Vodafone Ucrania y LiveSell, las tres teleoperadoras, gracias a qué? A que se prepararon, a que se coordinaron y, sobre todo, a que tuvieron capacidad de reacción, fueron capaces de innovar. Han mantenido la cobertura a pesar de ser invadidos. O sea, es increíble lo que han conseguido. Y lo que han conseguido estaba preparado. El 25, la invasión fue el 24 de febrero. El 25 de febrero se tomaron decisiones en una noche que en España, en Europa, llevarían meses, años. El operador de telecomunicaciones de Ucrania aumentó el número de frecuencias de telefonía, preveyendo el desplazamiento de refugiados a zonas del país. Hizo, evitó que la gente, cuando se quedara sin saldo, pudiera seguir funcionando. Consiguieron una cosa, que esto los he hecho una vez en el mundo, en el huracán Yang, en Florida, que es el roaming, el roaming nacional. Cualquiera, independiente de la teleoperadora, mientras hubiera una torre celular, tendrías cobertura independientemente del operador que tuviera. Consiguieron también claves, la misma noche del 25, evitaron el roaming internacional procedente de Rusia, Bielorrusia. Eso impidió que las tropas tomaran Kiev. Así de sencillo. Porque las tropas estaban preparadas en Bielorrusia, estaban en la frontera, llevaban meses y utilizaban el teléfono para comunicarse. Dieron un paso esa noche y dejaron de poder utilizar el teléfono. Se quedaron sordos. Pero es que además lo tenían todo previsto. Tenían un sistema, los rusos lo que hicieron, cogieron las tarjetas SIM, cada vez que capturaban a un ucraniano, entraban a una tienda de telefonía y cogían las tarjetas ucranianas. Tenían un sistema para que el personal ucraniano que le hubieran quitado la tarjeta lo notificara y ellos podían escuchar las comunicaciones. Hicieron, utilizaron el protocolo de telefonía móvil del 5G, el SS7, para ciberatacar cuando los rusos empezaron a utilizarlo. Hicieron, bloquearon cantidad de proveedores de servicio y proveedores de acceso procedentes de Rusia que entraban en Ucrania. Millones y millones de IP bloqueadas. Evitaron SMS que le mandaban los rusos a los ucranianos. Ellos mandaron SMS a los rusos, los que tenían, diciendo las instrucciones para rendirse. Hicieron granja de bots, de SMS, de redes sociales. Impresionante lo que han hecho en la telefonía móvil, que es algo destacar. ¿Pero qué ha pasado en Internet? Igual, la gente que pensaba, pensaba cuando fuera a la guerra, Internet desaparecería, dejaría de funcionar y nos teníamos que centrar en las redes militares. Pues todo lo contrario ha pasado. Las redes militares dejaron de ser eficaces, estaban comprometidas, no eran eficaces y la gente, todos, utilizaron Internet. Increíble cómo han mantenido un 80% de cobertura de Internet en un país invadido. ¿Esto cómo se hizo? Con preparación. Ucrania, el Internet de Ucrania, lo hicieron 10 años antes. A esto le tomaron parte, el Este, el Donbass, Crimea en el 2014. De un día, siete días, Crimea, que era ucraniana, pasó a ser rusa. Todo lo que había allí, la telefonía, Internet, centros de datos, sistemas de comunicaciones, estuvieron en poder del enemigo. Dijeron, esto no nos vuelve a pasar. En esos 10 años que han pasado, han creado una red súper, es como una tela de araña, resiliente, fibra óptica, cables, radioenlaces, microondas, satelitales. Ucrania tiene frontera con seis países. Sería imposible. Es más fácil dejar a Ucrania sin electricidad que sin Internet. El 80% de cobertura, lo que han hecho. Internet, la gente, perdón, piensa que tener Internet es una tontería, que puedes ver, descargarte en Netflix. No, Internet te da geolocalización, te da comunicaciones seguras, multiconferencia, accesos a app, mapas. Te da muchísimas cosas. Internet, o sea, que ha sido fundamental. Y de Internet, ahí lo ponía la referencia, ha sido clave Starlink, que eso para mí es una de las lecciones, principales lecciones aprendidas. Es el uso de la tecnología civil en refuerzo de las capacidades militares. Starlink es que ahora mismo como el oxígeno, el oxígeno de los soldados que están en el frente. La gente piensa que Ucrania, lo que decía antes del flashback, que es vuelta a la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente equivocado. El que piense eso no sabe lo que está pasando. Nosotros vemos lo que dice el telediario, los ataques de misiles, los ataques de artillería, porque es lo más sexy. Nadie va a contar ahí cómo alguien lleva un mando y control en una pantalla. Pero Ucrania es la guerra donde hay más tecnología en la historia de la humanidad. Eso en Ucrania. O sea, millones y millones de datos que están siendo procesados en simuladores para saber las líneas posibilidades del enemigo. Se saben perfectamente si vuelo a este puente, si destruyo este depósito de combustible, este depósito de combustible, todo lo que puedes hacer, cuánto tardas en llegar, sabes todo lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas más. Saben lo que vas a hacer antes de que ellos casi lo decidan que es lo que van a hacer. Eso se sabe y se está dando allí. O sea, y todo es por Starlink. Sabemos, Starlink ni los americanos, no digo en Irak, en Afganistán, tenían estas capacidades. Los americanos tenían centros de datos, cuarteles generales, bases, donde tenían flujos ingentes de datos satelitales. Pero en el frente, en el edge computing, a lo que llaman ahora, en el frente, exceptuando las operaciones especiales, en Afganistán el soldado normal no tenía este acceso que tienen los ucranianos. O sea, ellos están en el frente y tienen, con Starlink, tienen la misma capacidad que yo, aquí, directamente, en el cuartel general de la Armada. La misma, 200 megabits por segundo. O sea, impresionante. Starlink es el futuro. Starlink o otras constelaciones de baja órbita. 500 kilómetros, 550 kilómetros sobre la Tierra. Es impresionante como despliegan. 3.000 satélites dando vueltas alrededor de la Tierra. Están creando, se va a crear en el futuro. Esto va a ser como el GPS. Va a ser como el GPS. Va a cambiar la forma en que nosotros vivimos, pero también la forma en que combatimos. ¿Quién y cómo combate va a cambiar? No Starlink, sino las constelaciones tipo Starlink. Es como tener un Internet por encima, en el cielo, casi a la vista. O sea, ahora mismo, un tercio del planeta, 3.000 millones de personas no tienen acceso a Internet. Con esto sí lo tendrán. Y ahora mismo, y esto, como decían las películas, como decían aquí, el que pestañeas se lo pierde, esto va cambiando por meses. O sea, lo que empezó al principio de la guerra, las posibilidades que hay ahora, que ahora no se las dan, pero las que existen, los satélites que están, los miles de satélites, ahora 3.000, van a tener hasta 30.000 satélites que están orbitando, dando ahí vueltas alrededor de la Tierra, se van a conectar entre ellos por láser. Con lo cual, ya el acceso a la puerta de enlace se hace casi independiente de la puerta de enlace que tengo que tener en territorio, que es lo más delicado. Ellos lo tienen ahora mismo en Polonia, no en Ucrania, por lo cual son indestructibles. Van a enlazarse como eso. Entonces, yo les voy a pedir cualquier información a un satélite y él, entre ellos, habrá un Internet allá arriba, en el cielo, que pierdan la información y me la darán. Pero es que también ya hay una otra versión donde esa ya, porque ahora mismo es a través de Wi-Fi, es a través de mi teléfono voy a recibir esa información. Al principio no están con tanta capacidad. Pero es que están creando un Starlink militar también o gubernamental, con unas cargas de pago que es el Starship, con cargas de pago para observación de la Tierra, para comunicaciones, para, o sea, es tener un gran hermano, un gran hermano por ahí que pasa a ver, se va a volver todo transparente. O sea, va a cambiar la forma de combatir, la forma de vivir, porque van a saber todo lo que hace en todo momento en cualquier lugar de la Tierra. También, ¿qué ha pasado con la guerra electrónica? La guerra electrónica, que era la todopedosa, un poco mítica guerra electrónica rusa, ¿qué ha pasado? Que la guerra electrónica estaba pensado también, era muy eficaz para una era analógica, no para la era digital. La era digital, ahora con la nueva forma de encristación, con las radios definidas por software, con la ampliación del espectro, con la modulación digital, de la amplitud, de la fase, de la frecuencia, muchas de las guerras electrónicas, o sea, por ejemplo, la Starlink, toda esta guerra electrónica no lo hace ni un rasguño, porque lo cambio con software, es como el router de mi casa. Si alguien me lo hackea, pues yo cambio el protocolo, utilizo otro protocolo, cambio tal, y por software son capaces de mantener eso. Pero es que además, la guerra electrónica, como estaba pensada, ahora mismo son objetivos de alto valor, los equipos de guerra electrónica. La guerra electrónica no puede perturbar todo y en todo momento. ¿Por qué? Porque te delatas. Hay una aplicación que ellos tienen, que ahora explicaré ahí, que entonces cualquiera que detente un carro, un camión, o cualquiera, persona, o IoT, o cámara, que detecte un camión de estos, se lo notifican inmediatamente, dónde está, y dan cuenta de ello. Son gente que está súper expuesta, o sea, que son, dependiendo del grado de importancia que tengan, llevan el vehículo a Bambut, hacen lo que tengan que hacer y lo desplazan, porque si no, va a acabar como ese, como el Zittel, que está ahí. Luego, aparte de los rusos, los ucranianos, se prepararon, ellos sabían los equipos que iban a tener los rusos, sabían quién iba a ser su enemigo, y se prepararon, por ejemplo, ellos utilizan el Orlan, el UOW, el Orlan 10, lo conocían perfectamente, tiene un equipo de guerra electrónica, el Bucobel, expresamente, y los tiran como, vamos, como moscas, caen como moscas con esos equipos que los hicieron. O sea, la guerra electrónica no ha sido tan eficaz como sea. Una frase, en toda presentación tengo que hacer una frase, yo antiguamente, hace dos años, decía la frase que la peor decisión es no tomar una decisión, eso lo decía hace dos años, me decía el dominante, esto cambia tan rápido que ya era mi frase, ya no puedo decir, la peor decisión no es tomar una decisión, porque ya supongo que la tienes que tomar, hoy en día ya no puedes vivir sin tomar decisiones, la peor decisión es tomar una decisión en la que no arriesgues. Dicho por un empresario, ¿no? Juan M. Zuckerberg. También decía que la transformación digital era una cosa, tenías que creer, tenías que creer, cambio cultural, la transformación digital, el 20% de la tecnología, el 80% la cultura, el 100% las personas, pero tenías que creer, ahora ya ha cambiado, ya no tienes que creer, tienes que verla, porque hay que ver, es que tienes que abrir los ojos, verla, ya no hay que creer en ella, es que se ve, no hay que tener fe, hay que verla, pues bueno, nosotros, en esto, este, nosotros estudiamos, nosotros de mi generación, generación de los boomers, estudiamos a Clausewitz, a Napoleón, a Sun Tzu, Mahan, a Doet, etcétera, nuestros hijos estudiarán a este señor, este señor, este señor es, es un señor, 31 años, el ministro más joven de Europa, generación Z, nación del 91, es Mikhailo Fedoro, viceprimer ministro, ministro de transformación digital de Ucrania, este es el principal responsable, de que el año pasado, el día de la victoria de Rusia, las tropas, no marcharan en las calles de Kiev, este es el responsable, Zelesky es actor, y como un actor, cumple un guión, ¿quién le escribe el guión? Fedoro le escribe el guión, maestro de la GDS, este fue el que hizo a Zelesky presidente, con la campaña Es Zelesky, este lo cogió, y fue el jefe de su campaña digital, y el que lo hizo presidente, y bueno, este consiguió, ¿qué digo que es el general del siglo XXI? Porque domina a la perfección, bueno, este tiene un ejército, lo llaman el general de Internet, su ejército es el ejército IT, que tiene cientos de miles de soldados, llegó a tener más de 300.000 soldados, ahora tiene 200.000, ¿por qué digo que es el general del siglo XXI? Porque conoce, comprende, y domina la naturaleza de cinco cosas, lo primero, las redes sociales, él sabe crear una narrativa que llega al alma de las personas, o sea, el discurso que dio en el Congreso de los Estados Unidos, que preparó él, es impresionante, es difícil no llorar, cuando uno lo ve, lo hizo de redes sociales, las domina, domina la tecnología, él sabía que lo importante era Starlink, que son las importantes de las APP, lo importante que era la cibersegrencia, el ejército IT, lo importante que él es financiero, era empresario, sabía lo importante que eran las criptomonedas, las domina, los NFT, o sea, él estuvo a punto de hacer una moneda virtual, como una especie de bonos, para que no le dejó, eran ya palabras mayores, él hace microfunding, consigue cientos de millones de dólares, consigue, es un gran lobista, sabe perfectamente cómo conseguir, esto hizo antes de la guerra, porque ellos sabían que iba a ir a la guerra, en el 2021, él se dio una turnet, por Silicon Valley, hablando con todos los CEOs importantes, ahí lo ven con Club, el de Apple, Zuckerberg, Elon Musk, Sinai, de Microsoft, con todo, hizo la turnet, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, él domina el marketing, él tenía una empresa de marketing digital, al sur de Ucrania, SSM Studio, que decía, campañas marketing en redes sociales, él sabía que la tecnología es vital, pero como sabemos en Apple, la fe, lo que mueve a las personas, es la marca, y él creó una marca, una marca que se identifica con la democracia, con la libertad, con la resistencia, esa marca se llama Ucrania, y la creó él, y esa marca la adora el mundo, y eso es lo que sostiene Ucrania, impresionante, los tuites, seguir los tuites, o sea, su canal de Twitter, del Ministerio de Transformación Digital, se aprende muchísimo, a conducir, lo que serán las futuras guerras, y dos, las futuras batallas para alcanzar la libertad de acción en el ciberespacio, las superiores de acción en el ciberespacio, se están gestando en Ucrania, y estamos viendo la punta del iceberg, lo decía el almirante, pero dos cosas destacan, la primera, el papel activo de las compañías civiles, las grandes tecnológicas entran en juego, el ciberespacio es suyo, el 80% del ciberespacio está en manos privadas, depende de ellos, yo cuando salgo de aquí de este ordenador, salgo de aquí, el cable, la red es de alguien, y ese alguien son compañías privadas, el ciberespacio es suyo, Gamma, Google, Apple, todos estos, estos, son la tercera economía del mundo, después de China, y Estados Unidos, son ellos, o sea, Microsoft, Google y Apple, por ejemplo, tienen el doble del PIB, que es Francia, Alemania y España, juntas, pero es que además, ellos dominan las redes sociales, lo que vemos cada uno, no se puede ir a la guerra, sin el apoyo de tu sociedad, primera, una lección aprendida, si vas a ir a cualquier conflicto, si te vas a meter en algún follón, y no tienes el apoyo de las grandes tecnológicas, si ellos no te compran tu narrativa, estás muerto, estás muerto, porque ellos van a poner, ellos deciden lo que ve la gente, lo que piensa la gente, porque a través del ciberespacio, hacia los mirantes, se han difuminado las dimensiones internas y externas, de la seguridad, de la defensa nacional, de la fuerza armada, de lo que uno quiera, o sea, yo no hablo de llegar, acceder a través del ciberespacio, a las infraestructuras críticas, a los servicios esenciales, la comunicación, el transporte, la alimentación, la finanza, no, hablo que a través del ciberespacio, llegas al corazón, al centro de gravedad, de la seguridad nacional, la defensa de la fuerza armada, llegas a las personas, tú puedes, a través del ciberespacio, no hay fronteras, puedes modificar la voluntad, la percepción, lo que siente, lo que quiere, las personas, y esto lo van a decidir ellos, a nosotros, mucha gente, digo, esto no lo entendemos mucho nosotros, porque somos boomers, somos de otra generación, o sea, Fortnite, Fortnite hace un microfunding, y en días consigue 140 millones, en días, 140 millones por Ucrania, Fortnite crea un avatar, de Ariana Grande, un avatar, crea un concierto de su avatar, y reúne a 80 millones de personas, o sea, casi el doble de la población de España, entonces esto es difícil de entender, Fortnite son 350 millones de personas, 20 millones de personas conectadas diariamente, de las 10 grupos de poblaciones que hay en el mundo, solamente dos son naciones, que es China y la India, el resto son comunidades de este tipo, TikTok, Instagram, etcétera, ¿no? Y entonces, la tecnología civil, hablará un poco, ¿cómo voy de tiempo? ¿cómo voy de tiempo? Bueno, Clearview son, es lo que decía, es el uso de la tecnología dual, ¿no? en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, ya lo de la Convención de Genebra, tú eres un derecho internacional, eres prisionero, tu nombre, afiliación, ya da igual, porque se utiliza tecnología, por ejemplo, Clearview es una tecnología de identificación de personas, 20.000 millones de imágenes, o sea, te hago una foto, y sé dónde vives, quién es tu familia, quién es tu padre, tu hijo, qué estudia, etcétera, entonces lo utilizan para saber que son prisioneros, identificar prisioneros, posibles espías, fallecidos, etcétera. Maxar, son imágenes que se compran, Maxar te da entre 12 y 30 imágenes diarias, o sea, es como tener una cámara web, que estás viendo lo que quieres, 30 imágenes al día de lo que quieres, o sea, y eso lo puedes comprar, pero es que están utilizando tecnología como celo, celo es, son tecnologías para ambientes degradados, celo es como el walkie-talkie toda la vida por través del teléfono, mucho mejor lo utiliza, mi hija lo utiliza por la noche, es como el WhatsApp, pero es un walkie-talkie, si hablas, el otro lo recibe, puede dar mensajes de voz, se ponen como notas de audio, puede mandar imágenes, etcétera. El Maps Me, es que tú puedes, son como el Google Maps, pero sin tener internet a través de cobertura GPS. El Bridge File, que es que tú, a través del Bluetooth, puedes dar mensajes de texto, para una unidad que está haciendo combate urbano, pues mensajes de texto lo tiene. El BATCHU, esto es, por ejemplo, esto es uso de tecnología civil aplicada a la guerra. Esto existía en Kiev, era una aplicación muy exitosa, que había que para combatir el vandalismo urbano. Cuando alguien veía que tu vecindario, al que estaba haciendo una pintada, al que estaba haciendo un destrozo, en cualquier sitio, pues entonces tú le hacías una foto, simplemente le hacías una foto, en el BATCHU, y decía, y lo mandabas. Esa foto, por supuesto, estaba localizada, y llegaba, sabía el sistema, cuál era la unidad de policía más cercana, iba, y sabía, le llegaba, oye, esa foto es la calle tal, iba allí, y pillaba al delincuente. Eso lo han utilizado ellos para combatir. Tienen 30 millones de agentes UMIN. Tú haces una foto, y lo mandas, y ya está. Y esa foto, de cualquier unidad enemiga, rusa, de una persona, esa foto llega a las unidades, llega a un centro de mando, y ya dan cuenta de esa unidad urbana. Esto también de tecnologías que hay, no se ve muy bien. Esto es una tecnología, es de las tecnologías más importantes, la inteligencia artificial. Todo es la más de eso. Inteligencia artificial, el primer, es una infraestructura de inteligencia artificial que se utiliza en catástrofes naturales. Cuando hay una catástrofe natural, un terremoto, es norteamericano, utiliza la fuerza aérea norteamericana, hay un terremoto, una inundación, todo el mundo empieza a llamar al 911, y satura los servicios a bomberos. Entonces, tú eso no lo puedes gestionar. Cientos de miles de llamadas diciéndote que a todo el mundo le pasa algo cuando hay un terremoto. Entonces, inteligencia artificial capta toda esa llamada y localiza cuál es la prioritaria, dónde está, y asigna recursos. Esto lo están utilizando, como esto es un banco de experimentos, lo están utilizando los ucranianos. Entonces, ¿qué hacen? Antiguamente, yo lo he vivido, se grababan las comunicaciones del enemigo y alguien, en el idioma, en ruso, digamos, alguien tiene que escuchar la cinta, durante dos horas, escucha la cinta, lo traduce, se lo da a un analista, el analista tiene que hacer un resumen para que lo vea otro analista más senior, vea si es importante, sacar las conclusiones, llega al centro de fusión de inteligencia y luego llega a los operativos, al frente, cuando llega ya es tarde, tarde y mal, ya no está ahí el enemigo. Esto lo hace automáticamente, captura por software, replica la radio, captura la conversación, en internet es la prueba, se ve dos horas de una conversación entre unos rusos, no se entiende nada, mucho ruido, tal, que están hablando, es una unidad de blindado de rusos. Entonces, eso limpia el ruido, o sea, lo digitaliza la conversación, limpia el ruido, lo traduce al idioma y te hace un resumen, hace muchas cosas, pero hace un resumen que se lo dan la lista, mira, está pasando esto, te lo localiza, te dice qué unidades están involucradas, si hay alertas, si hablan de alguna persona que sea de interés, un blanco de interés, te dice dónde están, te lo localiza y luego te dice, lo más importante, el call for action, te dice qué acciones van a pasar y dónde van a pasar y cuándo van a pasar, pero es que además tú, como un feed, tú te afilias al feed y te llegan las alertas al móvil, oye, en esa intersección de Príncipe Vergara tal están hablando que van a hacer esto, o sea, te llegan esto automáticamente, sin utilización de nada, o sea, esto es una ventaja espectacular. ¿Cómo se hace esto? Gestión del dato, lo hemos hablado mil veces en transformación digital, el que está ahí con Celeski y con Fedoro es Alex Carp, es el CEO de Palantir, es el CEO que más gana en Silicon Valley, es Palantir, el Palantir es el unicornio de la gestión de los datos en la defensa, o sea, esto es como el Amazon, pero para la defensa, Palantir. Ellos, Ucrania, todo esto vale, gestión del dato, te lo tienes que identificar, Fedoro creó este sistema que se llama DIA, el Estado y yo, que es que, o sea, Ucrania va a ser el estado más digitalizado del mundo, cuando acabe la guerra, cuando acaben esto, pues ellos ya están pensando cuando acabe, por supuesto, va a ser más que Estonia, Estonia es chiquitito, un millón y pico de habitantes, pero esto es el más digitalizado, casi el noventa, hay pico de los servicios que van a ser digitales y se basan en la plataforma de autenticación con el móvil, ellos tienen una base de datos biométrica de sus ciudadanos, la manera de autentificarse y comprobar, pues a través de eso utilizan un montón de APPs, en Apple Store hay dos millones de APPs, dos millones, entonces ellos han utilizado, las que le han interesado, la han utilizado para la guerra, ¿por qué? porque tenían una base industrial y Ucrania eran, aparte de que Ucrania eran los listos de la Unión Soviética, en Ucrania había casi cientos de miles, me acuerdo ahora el dato, de gente contratada por Israel, gente contratada por Huawei, por Google, eran ingenieros informáticos, la base industrial informática de Ucrania era súper potente, era mucho más barato desarrollar en Ucrania que en Israel, entonces ellos han utilizado todo ese conocimiento para esas aplicaciones que utilizan, por ejemplo, aplicación de observadores de defensa aérea, te descargas la APP, por supuesto, lo primero, tienes que estar autentificado para la ciberseguridad, la tecnología, si no es segura, como la potencia sin control, no se ve, es casi peor, se identifica, tú ves que viene un dron, un helicóptero, un avión, un misil, le haces una foto, lo mandas y eso se pone en el mapa, luego lo explicaré. Minas, todo el país está lleno de minas, es un sistema peligroso, es un sistema que te avisa cuando te acercas a una mina, te avisa, te dice lo que tienes que hacer, notifica la mina, ¿dónde está el enemigo? Si el enemigo está en Retamare o está en Kinépol y ahora se están retirando, todo lo tienen ahí, es impresionante cómo la utilizan, médicos, recurso crítico con los médicos, nosotros hablamos telemedicina, tal, ellos cogen, tienen una aplicación, se descargan en Apple Store, tienes que ser, tienes que identificarte antes en día, yo no la puedo hacer, pero tienen un chat, la gente muere desangrada, la mayoría, está muriendo desangrada, pues, ¿cómo hacerlo? Pues, tu compañero está desangrado, tú no sabes qué hacer, bueno, primero que hay muchas horas que están en las trincheras, pueden hacer cursos y aprender, pero no telemedicina, pero haces una videoconferencia con alguien que está ahí y puede salvar vidas, o sea, con un chatbot que te va diciendo lo que tienes que hacer, como tal, es impresionante. Ya, las dos últimas, esta es el Uber de la artillería, las dos gordas, o sea, de todo esto, por ejemplo, voy a contar el Uber y el Google Maps de lo que están utilizando en Grania, esto es impresionante, los americanos están alucinados con esto, esto lo llevaban años desarrollándolo y ahora lo han mejorado, han tenido mucha ayuda internacional, gratuita, antes no tenían dinero, ahora les sobra el dinero, recursos, ayuda, es el Uber de la artillería, ¿cómo funciona el Uber? Es muy fácil, el Uber, yo estoy en casa, quiero un Uber, aquí es la puerta, yo solicito un servicio para ir de aquí a Retamare, me dice todos los Uber que hay en la zona y me ofrece una serie de servicios, quiero una limusina, quiero uno para tipo de coche, lo que se trata, yo cojo el servicio, viene él, monto el servicio, o sea, lo acepto, él lo acepta, él viene, cumplimos el servicio y luego hay una valoración, un Damas a SESNE, pues es lo mismo, parece muy sencillo Uber, pero es que detrás de Uber hay una inteligencia artificial bestial, se llama Michelangelo, por eso Uber es la startup más valiosa del mundo, 90.000 millones de dólares, es por la inteligencia artificial que sabe perfectamente cuánto cuesta ese servicio, qué ruta tiene que hacer, te identificas hasta el que se ha pedido el Uber está borracho, en Estados Unidos te lo saben, por cómo has tecleado, la hora que es, la zona que es, etcétera, te lo dice todo, pues esto es lo mismo, es un sistema que da comunicación y cualquiera que detecte un objetivo, una unidad de operaciones especiales, un dron, un avión, una chica que pasa por ahí, cualquiera de estos objetivos, lo notifica al puesto de mando, a través de satélite, de Biasat, de Starlink, o sea, lo notifica, esto le llega, ir a un servicio, él sabe dónde están sus piezas de artillería y dice, pues este servicio, lo mejor es batirlo con esta, incluso bate con dos a la vez, para Tain on Target, diferente, tal, dice, este es el servicio que voy a dar, él te lo propone, evidentemente, tú lo aceptas, tú propones ese servicio y se cumple, luego te da el bate la SEME, es, lo calcula automáticamente, porque esto es de artillería, lo está hecho por los artilleros, los rusos que han cogido alguno todavía estaban con las tablas de cálculo para disparar, tienen que meter la temperatura, la humedad, esto te lo hace automáticamente, dice, tira y te da, es impresionante ver a los Haimars, cómo entran, ellos, ellos llegan, pum, aparcan el camión, ponen el lanzamiento, se contacta de Starlink, Starlink, a veces automáticamente, si no, las coordenadas por teléfono, dicen, pum, mete las coordenadas, disparan y se van, no saben ni a dónde han disparado, pero han disparado exactamente en el sitio, porque lo importante, todo lo que vemos, o sea, es lo que decía, esto no es la guerra de que antes disparaban mil disparos y alguno daba, aquí estos no tiran, dan, suelen darlos, otros son muy listos y también van, La infraestructura que utilizan, ahí es rugerizada, es todo dual, esto son antenas de Biasat, y es todo con tablets, con teléfono, con smartphone y tal, estos ven como ven los UAV, los UAV, es un centro de mando en, 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 en Banmoop, desde hace poco, los UAV, ellos cogen, y está el tío llevando el UAV, lo lleva con, con una tablet, o con un smartphone grande, va llevando el controlador UAV, va viendo el UAV, va viendo lo que ve el UAV, lo ve aquí, pero el que lo vea el operador del UAV, es, no es relevante, pero lo importante es que lo vea, el puesto de mando, para que asigne tal, entonces ellos, como eso es un Android, le da, abre una sesión de Google Meet, y lo está viendo el puesto de mando, en Tampa, en Kiev, donde quiera, porque es Google Meet, y lo ven todo, y ahora tú hackeas, hackearle a Google, entonces lo ven, y este es el último, Delta, Delta es el Google Maps, es equivalente, el otro era el UAV, es el Google Maps, es un soldado, es como se lleva, se lleva todo, se puede ampliar Delta, lo tienen en vehículos, también en Delta, es un sistema de mando, de situación, es Google Maps, para entender lo que está pasando, dónde están las fuerzas propias, las fuerzas enemigas, lo que está pasando, toda la información, en Google Maps, todo, como yo en Google Maps, puedo hacer todo, donde has estado, bien, esta presentación, nos lo dijeron los ucranianos, que estuvieron en el mando, una herramienta, está sanitizada, tal, nos dijeron, es probada, tal, conceptos claves, está en la nube, ellos lo tenían en premis, al principio, pero claro, que los rusos, los primeros que atacaron, son los centros de datos, los CPD, lógicamente, entonces la tuvieron que llevar a la nube, forzada por los ataques, usa estándares, recibe toda la información, información de cualquier sensor, los estándares, todo lo recibe, incorpora, toda, inteligencia artificial, es computing, blockchain, para cifrado, etcétera, todo, se accede, no tienes que instalarte nada, se accede a través de cualquier ordenador, con día, con la plataforma, te tienes que autenticar, esta es la joya de la corona, de Ucrania, esto es lo que está sosteniendo Ucrania, evidentemente, los rusos van a por ello, están haciendo un montón de ciberataques, de phishing, ingeniería social, insider y tal, para entrar, han entrado a veces, pero los han echado, no es necesario tener ningún cliente, el interfaz es como el Google, aquí lo verás, vamos aquí, una plataforma multidominio, recibe fuentes sensores de los aviones tripulados, de los satélites americanos, británicos, de la OTAN, de la Unión Europea, de todo, todo lo reciben en las app, y hasta la nube va escalando, no hace falta, que si necesitan más gente, tal, Diego, si puedes poner el vídeo, aquí se ve un vídeo, se ve un poco, ¿cómo? ¿Cómo se utiliza? ¿Se ve ahí? Tienen toda la información, bueno, de escapa, es como la ENCOP, pero mucho mejor que la ENCOP, es como el Google Maps, ¿dónde has estado? Porque esto tiene inteligencia artificial, o sea, ir de A a B no es 100 kilómetros, a lo mejor en medio hay tropas enemigas, hay una montaña, te calcula si hay un puente que está destruido, o sea, esto te lo calcula en tiempo, lo que tú creías que te ha dado una hora es que acaban de destruir un puente, ¿cuándo lo destruyeron? Anoche, pues ya no tardó una hora, te da la ruta, es impresionante, tiene, bueno, todo el GIS, toda la topografía se lo han dado los británicos, 3D, esto, esto para ello le está, bueno, meten vídeos, audio, ¿verdad? para planificar, por ejemplo, operaciones, a ver si se ve la de 3D, ya lo dejo, esa es la isla de la serpiente, qué largo, pueden hacer, bueno, lo que quieran, y esto le meten imágenes en tiempo real, imágenes de satélite, o sea, ahí está Palantir detrás, evidentemente, mete todos los datos, Palantir, esto es como, cuando yo hablo de Palantir, Microsoft, cuando hablo de Microsoft, Microsoft son 180.000, ingeniero a tiempo completo, 180.000, a la fuerza armada somos 120.000, o sea, 180.000 ingenieros en Microsoft, o sea, que te está apoyando Microsoft, y Palantir, o sea, no es cualquier, si puedes pasarla ya, Diego, la siguiente, ah, bueno, la doy yo, a ver, Delta, bueno, UAV, tal, nada, bueno, esto pasó, y con este vídeo, esto es el empleo de inteligencia artificial, esto es lo que explicaba antes, pues ahora verlo, esto nos lo enseñaron los ucranianos, esto es una cámara de televisión, como la que puede haber en la carretera de Retamares, ahí en Quirépolis, una cámara de, si le das al vídeo, por favor, es una cámara de, de las que hay miles por el país, entonces, cuando la cámara va detectando, tiene, detecta, cuando nos lo dijeron a mí, a 14 tipos de vehículos, por la inteligencia artificial, te detecta 14 tipos de vehículos, te lo va detectando, y te lo va poniendo, en el mapa, en Delta, y te dice, oye, por la carretera de Retamares, están pasando esta gente, está pasando esta gente, y te lo pone por ahí, tú ya sabes, esa información está ahí metida, y tú ya sabes que estos, pues, dentro de dos horas estarán en bodilla, y dentro, o sea, estos no te van a atacar a Toledo, hoy, pues no llegan, porque van por Retamares, y van a la dirección, tal, lo saben, saben el tipo de vehículo, el tipo de, de todo, pero es que además, toda esta herramienta, tiene todas las herramientas colaborativas, chat, voz, etcétera, que ahora se ve, ahora en el vídeo, como todo esto, que esto no es tenerlo por tenerlo, es inteligencia operativa, le da la alerta al que está en Retamares, a la brigada que está en Retamares, oye, te están pasando por ahí, y se la dan, si puedes pasar la siguiente, ya, ya paso, o sea, la principal enseñanza, ya esto ya es lo último, así, de la película, esto ya es, la libertad de la acción en el ciberespacio, más que eso, es imprescindible, dotarse de personal y capacidades, lo ha hecho el almirante, ningún país puede responder adecuadamente, no a una amenaza convencional, una guerra convencional, sino a una guerra híbrida, la de zona gris, la que ocurre día a día, sin tener el acceso seguro y garantizado al ciberespacio, eso es, vamos, ya, eso ya no digo, no hay que creérselo, hay que verlo, pensar, cuando no hay internet, la gente se acuerda de Santa Barbara cuando truena, cuando no hay internet, ¿qué pasa? que nos quedamos, no hay, pues esto es igual, la actual era digital, es la base, es necesaria la resiliencia, protección y defensa, Ucrania ha aguantado porque se preparó, porque hizo los deberes durante 10 años, y luego aparte de la ayuda que ha tenido, porque se preparó, necesaria la colaboración civil-militar, en el ciberespacio, la colaboración es la palabra clave, nadie es tan grande que nadie puede asegurar nada, la tecnología civil, ya no puedes crear ya de la nada, tienes que valerte la tecnología civil, los teléfonos, serán las grandes, las empresas tecnológicas, los activistas, que luego lo trae Emilio, y hace falta un sistema, cuando tú, es un ámbito de las operaciones, yo para tener un ámbito, tengo que operar en él, tengo que tener una capacidad, la capacidad, tienes que tener personas, doctrina, infraestructura, pero tienes que tener tu sistema, tu arma, o sea, esto no funciona de la nada, o sea, y hace falta tener un sistema, integrar el conjunto, que permita al conjunto de las fuerzas armadas, operar en el ciberespacio, y apoyar al sistema de seguridad nacional, en este ámbito, lo que dijo, en el futuro, bueno, en el presente, ya todas las operaciones son multidominio, todo está interconectado, relacionado, el control del espacio, se repitió, e igual quien domine el ciberespacio, y la limite, la libertad de acción del oponente, dominará la contienda, y ya está la última, ya, esto, que acaban de señalar los créditos, yo, me gusta dar charlas en la escuela de Estado Mayor, de las fuerzas armadas, en el CSDN, allí, porque están los jóvenes oficiales, los comandantes, y capitanes de corbetas, y me gusta darlo, porque siempre le digo, que he ido ya varios años, digo, ahí sentado, aunque aquí sentado de ministro, y secretario de Estado, y tal, le digo, ahí sentado, seguro están los próximos a gemas, gemes, gemas, gemas, estáis ahí sentados, seguro, entonces, me gusta, porque digo, ven mi película, y les cuento tal, creo que tal, entonces, una vez, en verano pasado, preparando la conferencia, digo, a ver, si tuviera el final de la película, si tuviera, yo, bueno, ya tengo muchos trienios, ya, y miles de conferencias, miles de cursos, miles de tal, digo, si tuviera que dar una, una, una traspa, solamente tengo tiempo para una traspa, ¿cuál elegiría? Y lo pensé, lo pensé mucho, vine, cogí el curso que hice en Estados Unidos, el Naval World College, todas las conferencias, grandes pensadores, senadores, tal, y esta fue la que decidí, aún no tener la suya, y esta que decidí, que dice, que dice, esta de Mr. C, Clasovic, que dice que el acto de juicio más importante, supremo, que un estadista, un comandante, un líder, se lo decía a ellos, tiene que tomar, es saber la clase de guerra, la clase de conflicto, en que te quieres, te quieres, embarcar, yo creo que Putin, era un, una persona muy lista, era muy lista, eh, pero cometió, el gran error de su vida, que fue la invasión de Ucrania, eh, y que él, y su pueblo, pagarán mucho, alto precio por ello, ¿por qué? porque cuando te metes en una guerra, tienes que saber si vas a luchar, la guerra es contra un ejército, es contra un gobierno, es contra el pueblo, es contra el mundo, o es contra un ideal, y esto es lo que ha pasado, y ese error, lo pagarán muy caro los rusos, y muchas gracias. aplausos Gracias.